¿Qué es la Maternidad por Sustitución? Actualmente, ante la imposibilidad de poder acceder a la maternidad por otras vías, es cada vez más frecuente que se acuda a una técnica denominada Maternidad por Sustitución o Maternidad Surrogada, comúnmente conocida como vientres de anquiler, aunque a los que acuden a estas técnicas no les gusta demasiado esta denominación. A través de este sistema es común que dos partes acuerden a través de un contrato de gestación que una mujer geste en su vientre a un niño al que con momento posterior al parto renuncia a su filiación, inscribiéndose en la demarcación consular del registro civil del lugar donde se produce el nacimiento como hijo natural de los comitentes, que es la otra parte del contrato. Sin embargo, no hay que olvidar que en España esta actividad es nula por el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Sin embargo, a partir del año 2009, a raíz de una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, supervisada posteriormente por una instrucción del mismo órgano, se venían permitiendo en España las inscripciones con determinación de la afiliación a favor de los comitentes de estos niños nacidos en el extranjero, siempre y cuando en ese estado fuesen técnicas permitidas. Como hemos dicho, esto es nulo y a raíz de la sentencia de 6 de febrero del 2014 del Tribunal Supremo, se ha resuelto ya de manera firme esta cuestión y actualmente no se pueden inscribir a estos niños por ser nulo el contrato del que deriva esta maternidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Normalmente, en este tipo de contratos, es normal que uno de los progenitores, normalmente el padre, aporte sus gametos y, por lo tanto, sea en realidad el padre biológico de este niño. Ante esta circunstancia, producido el nacimiento, se deba acudir al encargado del Registro Consular de la Demarcación donde se ha producido el nacimiento e inscribir a ese niño como padre biológico, renunciando a la madre, cuya afiliación se determina por el mero hecho del parto, a cualquier derecho sobre el niño. De esta manera tendremos a un niño de hijo español, con pasaporte español, que podrá venir a España. Cuando este hombre, este padre biológico, está casado, su cónyugo podrá adoptar a este niño y, si es padre soltero, ejercerá la paternidad en solitario sin ningún tipo de problema, siéndole inherentes todos los derechos que se derivan de la maternidad.